Antes de llegar a El Salvador, una amiga me había alertado sobre un país de altos contrastes, con lugares muy bellos y otros demasiado pobres, pero con personas tan humildes y cariñosas como trabajadoras y sacrificadas. Este escenario quedó atrapado en el lente de Buck Kleiner, un documentalista norteamericano que quiso reivindicar la realidad del país ante los ojos desconfiados de quienes no lo conocen. El documental fue originalmente concebido para la audiencia norteamericana. La mayor razón de eso es que la audiencia norteamericana tiene una visión distorsionada de la realidad en El Salvador. La mayoría del público norteamericano, simplemente por la manipulación de la media en los Estados Unidos, asocia a El Salvador con violencia de pandillas, con la inmigración, más de dos millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, la inmigración de los niños y la guerra, el pasado de guerra. Por eso es tan importante que el público norteamericano también sepa el proceso de cambio social que está ocurriendo en El Salvador y toda la reforma que se está impulsando. Nosotros no somos un pueblo de pandilleros, somos un pueblo de trabajadores y trabajamos para sacar adelante a nuestros niños, a nuestra gente. Y nos molesta, nos molesta que piensen que únicamente en nuestro país hay pandillas y no nos dan a conocer otras cosas que son muy importantes para nosotros, como nuestra cultura, nuestra arte también, la música, muchas cosas muy bonitas que tiene la gente de El Salvador. Así queda recogido en el documental Aprendiendo de El Salvador, que Bob Kleiner pone a consideración de nuestra audiencia esta semana por Canal GEN TV. Yo creo que El Salvador es un pueblo cálido, es un pueblo luchador, es un pueblo trabajador y creo que cuando se propone algo, siempre lo logra. La película de Bob Kleiner habla de los salvadoreños más allá de las fiestas patronales, la pupusa o los símbolos de la nación. Es una propuesta que muestra los cambios hechos por el actual gobierno en favor del desarrollo económico, la seguridad y el beneficio social que requiere la población. Isaura Díaz Millán de Prensa Latina Televisión para Canal GEN TV.